Bueno, hoy es un día muy importante para toda la comunidad de General Rodríguez porque vamos a presentar en sociedad una lista que podemos decir que es una lista de mucha calidad militante y que expresa la idea de Cambiemos. Para nosotros Cambiemos tenía tres componentes, uno la necesidad de cambiar, segundo, lo importante que es hacer algo posible y esto es realmente posible y se logró hacer y otra cosa es que también conformamos una lista ganadora. Esta lista va a ganar las elecciones y el día de diciembre, Darío Cuba, un joven de General Rodríguez, va a ser el nuevo intendente. Un esfuerzo que ha realizado todas las fuerzas, la que integra la coalición cívica, la Unión Cívica Radical, el peronismo, el PRO, sectores independientes y quiero nombrar algunas personas que hoy no están sentadas en esta mesa pero es importante mencionarlas por el esfuerzo que han hecho. Obviamente que al PRO, con Borberini y con Borches y con el señor Loli. Quiero agradecerle también al señor Jorge Piatti su colaboración y el trabajo que ha llevado adelante. Quiero agradecerle a la OSA Gómez, que trabajó también intensamente en este acuerdo, a María. Quiero también agradecerle a Sergio y a sus muchachos y obviamente a Darío y su gente que han hecho un esfuerzo muy grande. Y en realidad, para no olvidarme a nadie, le quiero agradecer a todos los que están ahí y que, bueno, ¿qué es el tiempo de arrancar? Ahora, la palabra se la voy a dejar a Natalia que les va a decir cómo es la lista y después empezaremos con los verdaderos actores de todo esto. Como precandidato a intendente, Darío Cuba. Como primer aconsejar, el doctor Sergio Macía. Segundo concejal, Fabián Paul Berini. Tercerante. Cuarto concejal, Sergio Fernández. Tercero concejal, la señora Laura Berrondo. Tercero concejal, la señora Laura Berrondo. Perdón, el quinto concejal, un fuerte aplauso para Alejandro Campi. ¡Gracias! ¡Gracias!